...ministro de Gran Bretaña, que terminó por descarte, porque el resto se fue, el único que logró los avales, Boris Johnson, dijo, no, gracias, volví del Caribe, pero me voy a meter de nuevo en un bolonqui. Y este joven político, ex ministro de Economía, termina siendo el que recibe la pesada herencia, la brasa caliente, que es hoy Down Street, la legendaria residencia del primer ministro británico. Uno de los factores que conmovió la gestión de Johnson fue la renuncia justamente de su ministro de Economía, en julio pasado, fue el principal detonante de la caída del carismático líder conservador. Luego de su derrota en la carrera por liderar el partido, que puso a Liz Truss en primer lugar, antes que él, ahora, a tan solo tres meses después de la crisis política, llega a ser el primer ministro. ¿Podrá conjurar este momento político de los conservadores tan complicado o tendrán que llamar pronto a elecciones anticipadas, como piden los laboristas? Cristian Martín está desde Londres. A ver, cuando me digan, vamos a ir con él. Porque verdaderamente, hizo declaraciones aquí en Buenos Aires, ayer era una nota del diario Clarín, una entrevista de Natalia Nibieskidad, con el alcalde de Londres, un laborista, que decía, me da vergüenza, lo que está pasando en el Reino Unido nos da vergüenza, porque realmente el mundo nos toma en chiste, la inestabilidad política no era un factor que caracterizara a Gran Bretaña, y hoy lo es. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Pablo, ¿me escuchás ahí? Creo que los perdí. Yo te estoy escuchando bien, Cristian. A ver, ¿vos me escuchás? Perfecto. Bien. Sí, ahí te recibo bien. Sí, la verdad que fue una sorpresa, porque con la vuelta de Boris Johnson, acortando sus vacaciones en Punta Cana, en la República Dominicana, esperamos que se presente. Parece que Boris viajó, habló, consensuó, de apoyar a Rigi Zunac, siempre y cuando él tenga el apoyo para presentarse a la elección general en dos años. Por eso le quedaba el camino libre a este hombre de 42 años, el primer ministro británico entonces, el único en recibir más de 100 votos de apoyo de los miembros del Parlamento, el más joven en la historia de los últimos 200 años seguramente del Reino Unido, y el primer ministro de origen británico-asiático, un hijo de inmigrantes africanos de Tanzania, de Kenia, y nieto de indios, un hombre de religión hindú, que hoy tiene un día especial, el Día del Diwali, el Día de la Luz, la fiesta más importante de la gente de la religión hindú. Un hombre nacido en Southampton, vi en las redes que algunos hacían comentarios, como un indio, no es ningún indio, no es nadie, es más británico que nadie, nació en el puerto de Southampton, su padre era médico, su madre farmacéutica, uno de los mejores promedios en la historia de la carrera de economía, en la Universidad de Oxford, nada más ni nada menos, y el hombre que condujo las medidas económicas durante la pandemia en el Reino Unido, y también el primero que le bajó el dedo a Boris Johnson, porque fue su renuncia, ¿se acuerdan? Una de las primeras en desencadenar esa catarata de renuncias contra el mismo Boris Johnson. Bueno, una muestra a propósito de lo que decías, de lo que dicen las redes, Cristian, de lo multicultural que es Londres, que lo multicultural y ya establecido desde hace muchísimo tiempo, es un producto de multiculturalismo europeo y básicamente londinense, que llegue un hombre... Desde la época del fin del Imperio Británico post Segunda Guerra Mundial, llegó gente de muchísimos países, de la India, de Pakistán, de Bangladesh, el Caribe, de Sri Lanka, de Australia, de Sudáfrica, Nueva Zelandia, de los países africanos que eran excolonias, y bueno, son tercera, cuarta, quinta generación de británicos presentes y en este caso Rigi Sunak compone esto. Por ahí, eso te lo digo en serio, Pablo, porque hay por ahí que pasen tantos años, cuanto ese sentimiento de desarraigo cultural por ahí en algunos lugares hicieron de que gente que emigró se sienta por ahí hasta más India en el origen de los que viven en la India. Pero en este caso, bueno, es un buen ejemplo de lo que representa la sociedad británica moderna. Un hombre con muchísima capacidad y un hombre que realmente tiene un desafío enorme en devolverle la credibilidad a la política británica. Eso te iba a decir, finalmente, Cristian, recibe una brasa caliente, una brasa, digamos, la última esperanza de los conservadores antes de llamar a una elección anticipada, ¿no? Me imagino. Sí, para que realmente no pierda la elección general en la que Boris espera presentarse en diciembre de 2024, Rigi Sunak tiene que ser un mandato histórico, una vuelta de moneda histórica porque están 30 puntos abajo y la oposición laborista no hizo nada para estar 30 puntos arriba. Realmente la confusión que ha creado en los mercados, en la gente... Igual esto no es producto de todos estos descalabros de Boris y sus amigos de este último año, pos-pandemia, tuvieron la suerte de que Oxford y AstraZeneca quedaban en el Reino Unido. Esto es un vuelto... O son las primeras sensaciones reales de lo que es el Brexit. Tal cual. Que es un descalabro en todo sentido. No vemos absolutamente nada positivo en el Brexit. Y esta gente lo causó. Y esta gente manipuló aquel referendo en el 2016 donde el Reino Unido terminó dejando la Unión Europea. No hay ningún tratado comercial importante con nadie. No hay un progreso en defensa. No hay un progreso en inmigración. No hay un progreso en economía. En inmigración salieron con aquella cosa de mandar a los inmigrantes a Ruanda, por ejemplo. Algo inconcebible. Por eso... Bien. Por ahora no vemos nada. Y es el desafío que tiene. Bajar la inflación, bajar la tasa de interés, hacer tratados comerciales, un hombre de pura cepa de economía, lograr un acuerdo importante con potencia fuera de la Unión Europea y que empecemos a ver los beneficios de este Brexit que todavía no se ven. Gracias, Cristian. Excelente el informe. Un abrazo. Abrazo, Andrés. Hacemos una pausa. Ya se prepara Eduardo con todo su equipo para el programa. Dale y el pase. Vamos a ver. Música